Más mi postura Y mucho menos la fe Ventejamos por buenos tiempos Porque los malos ya los superé Al cerebro lo puse a andar y ver Pudieron más mis ganas que las malas rachas que pasé Y me derroten de los cerros Tenía el rojo en el polvadero Por mis hijos del pecho pongo yo Fue el único varón de la familia Y ha sido un honor Como todo hay altas y bajas Pero en la vida positivo soy Te pongo enfrente a cualquier situación Siempre buscando la manera de que me vaya mejor En mi día no trae nada bueno Créanme que al contrario te atrasa más Paciencia es clave pa' poder triunfar Y ni se diga el sacrificio que uno tiene que pasar Y si hoy a gusto me la paso Son por esas veces que me quedé Arbol vigente y vernos crecer Yo soy el junior y en Ontario es donde me podrán ver Yo soy el junior y en Ontario es donde me voy a perder